Hoy es mi cumpleaños, estoy acá en el jardín de mi mamá y la estoy pasando muy bien estoy copiando tarea, porque me faltó una escuela estoy haciendo la rota porque hoy es mi cumpleaños bueno, la estás pasando bien sí bueno que cosa más linda te lo pido por favor me encanta la mina no te vio con sentada al sol con una matita polar porque tengo pantalón negro y se está prendiendo fuego pero igual con la matita polar yo no tendría que hacer nada ¿sí? naa jajaja entonces después vuelve pero justo son las fotos claro así que bueno prendida ya no aprovechas a los deberes ¿qué te lo mandan por casal a las chicas? sí ay ay que te lo mandan